Fuente de aplauso, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Deme esa mano, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buena gente, gente divertida, simpática y canta muy bien. Me encanta la versión de la canción. ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Muy buena versión de Despacito. Agradecer la invitación, como siempre, a toda la producción, amigos. ¿Cuántos hacen que están juntos? Fue, como 9, 10 años vamos a cumplir. Creo que el año que viene cumplimos 10 años juntos. Mirá, ¿cómo empezó eso? Como dúo, ¿no? Sí. A veces se relacionan todas estas cosas. Puede ser, ¿por qué no? Pero no, no. Tranquilamente. Amigos, como hermanos musicales y siempre aferrados a este proyecto de Quimera, ¿eh? Está buenísimo. ¿Cómo empezó? Y esto empezó, nosotros empezamos a cantar juntos cuando éramos compañeros de canto en el mismo instituto. Sí. Después, bueno, hicimos la carrera justamente de profesorado también. Y ahí empezamos a juntarnos, a cantar. Teníamos el mismo gusto musical y eso ayudó mucho. Y bueno, ahí empezamos. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa. A la gente le gustaba lo que hacíamos también. Empezó como un hobby, ¿viste? Empezó como algo para jugar. A tocar en diferentes ubacitos, donde podíamos, donde nos abrían el lugar. Y bueno. ¿Y hoy cuáles son los lugares para mostrarles a ustedes? ¿Redes sociales? ¿A pleno, obviamente? La verdad que estamos trabajando mucho y generando mucho contenido en Instagram, que está bastante... Está bastante... Sí, está explotando. Sí, sí. Explotando. Instagram, Facebook. Así que, bueno, generamos bastante contenido ahí. Y después difundimos, obviamente, en el Facebook, que creo que es la red social quizá más importante que tenemos. Sí. Pero bueno, ahora apareció el Instagram, entonces tratamos de generar mucho contenido ahí. Exacto. Ahí promocionamos las fechas, los shows que vamos a tener. Los esperamos a todos. Aprovecho para avisarle a la gente que mañana, mañana a las 21 horas estamos en Ivy Road, haciendo un show con otros chicos también que van a estar. Se vio una noche muy linda, con un recorrido de todas las canciones que vinimos haciendo durante este tiempo. Qué bueno. Y bueno, también va a ser el antesala de lo que va a ser este año, con un proyecto nuevo que venimos formando, que viene con canciones propias, músicos en vivo, bueno, en fin. Se vienen cosas lindas. Hablemos de la experiencia soñando. Soñando, una experiencia, la verdad, única. Nos tocó vivir allá en el 2012. Claro. Es más, vinimos acá, charlamos de esto. Exacto. Pero bueno, agradecidos de ese momento porque eso creo que fue un pequeño trampolín que nos ayudó a formarlo y a decidirnos a que este proyecto se podía hacer realidad y que se podía llegar a cosas más grosas todavía. Así que bueno, este año ya lo encaramos con mucho más producción o con un poco más de laburo en cuanto a lo musical y al contenido de video, de audio y demás. Así que bueno, tenemos grandes cosas ahí en camino, así que estamos a pleno. Muy bien, Quimera Duo, búsquenlos en redes sociales, escúchenlo, está buenísimo lo que hacen. Abbey Road, ¿cuándo? Abbey Road, mañana a las 21 horas. Bien, tenemos regalos de Balcarce. Vas a venir, mucho gusto.